Y quiero en verdad seguir invitándoles. Las puertas de esta casa están abiertas. Usted puede seguir viniendo aquí y seguir escuchando, seguir aprendiendo de la Biblia la Palabra de Dios. Usted puede también acompañar a sus hijos ahí donde se reúnen y seguir aprendiendo también junto con ellos. Esta casa es su casa y estamos para poder serles útiles a ustedes. No dudes, no duden en acercarse. No duden en buscar orientación cuando ustedes sientan esa necesidad porque para eso estamos. Así que una vez más, muchísimas gracias. Y mi gran deseo es en verdad que todos los que ya estemos presentes aquí tengamos esa seguridad de ser salvos. Porque es triste. ¿Por qué? Porque en realidad déjase hoy que tú ya celebrás con gozo. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Vamos a inclinar en este momento nuestro rostro y vamos a orar a Dios agradeciendo por todo lo que hemos pasado aquí y agradecer también por permitirnos el privilegio de compartir la Palabra de Dios en esta tarde y por esos niños preciosos que tienen. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder abrir tu Palabra en esta tarde, por el privilegio de ver de cerca y apreciar el trabajo que han hecho los hermanos, las hermanas de la Iglesia aquí con estos niños. Señor, me imagino que habrán sido trabajos de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación. Fortalece sus vidas, Señor. Que ellas y ellos sigan, Señor, comprometidos con esa causa de cuidar de estos niños, de enseñarles tu camino, tu verdad. También quiero darte gracias por esos niños, Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso es ver y apreciar lo que en sus tiernas vidas ya están siendo implantadas! Gracias, Padre, por cada uno de ellos y guárdalos en su crecimiento, Señor. Que sigan ellos aprendiendo y conociendo más de tu Palabra. También quiero orar en esta tarde por los padres y las madres de estos niños, los que están presentes y los que no han podido estar. Pero gracias por ellas, Señor, y por ellos. Porque permiten que sus hijos puedan crecer conociendo la verdad de tu Palabra. Gracias, Padre, por estas madres y estos padres. Oro por ellos, Padre, para que todos los que han escuchado en esta tarde tu Palabra, en verdad la puedan entender y sobre todo recibir en sus vidas, Señor, como un acto real que permita que el pecado que nos condena eternamente de ti pueda ser perdonado, lavado y limpiado por el hecho de que Jesucristo es nuestro Salvador. Oro, Señor, para que ningún padre, ninguna madre cierre su vida al Salvador. Ruego, Señor, que cada uno de los que estamos presentes en verdad tengamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y que sea hoy mismo un día de celebración. Porque somos hijos tuyos. Oramos por la iglesia. Oramos por el pastor. Por todo lo que implica este ministerio en este lugar. Tu bendición sea sobre todos y sobre todo. En Cristo Jesús oramos. Amén.